Buenos días para todas las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy esperamos que estén muy bien comprometidos con su salud y la de sus familias comenzamos nuestro martes con el tercer vídeo temático liderado por estefanía bedoya quien nos hablará sobre los límites para el manejo de la tecnología en tiempos de cuarentena recuerden que al finalizar este vídeo les compartiremos el tercer reto del concurso súmate al reto para que no se desconecten comencemos con el tema del día de hoy estefanía bienvenida límites respetuosos para el uso de pantallas en época de aislamiento en familia sin condiciones ordinarias los padres de familia y cuidadores nos preguntamos qué hacer con el uso excesivo de las pantallas por parte de los hijos es de suponer que por estos días en medio de una realidad extraordinaria a cuenta del coronavirus llena de incertidumbre cambios abruptos nuevos retos que enfrentar y mucho tiempo libre este sea un tema que se sume a las demás preocupaciones que podemos hacer hagamos preguntas activadoras que van más allá de deja ya ese celular las preguntas podrían ser como es que es lo que más te gusta estar en el celular o en ese videojuego de todo lo que hay en tu celular que es lo que más disfrutas si dejara las pantallas esto que significa para ti por lo general para los niños niñas y adolescentes las pantallas son más que eso y resultan ser el modo de pertenecer a un grupo de socializar de contribuir de entretenerse de divertirse de aprender tengamos presente para desengancharlo se requiere ofrecer alternativas de actividades en la que nos involucremos como adultos no esperemos que los niños niñas y adolescentes suelten sus pantallas porque si en este momento nuestros hijos no necesitan control necesitan acompañamiento este momento de cuarentena no es el momento para generar conflictos por temas que antes no lograron solucionar no es el momento para criticar amenazar castigar qué tal si incluso empezamos a reconocer sin culpa que las pantallas son nuestros aliados cuando no tenemos tiempo para involucrarnos y estar disponibles para los niños o cuando queremos descansar así que qué más podemos hacer seamos ejemplo como adultos con un manejo mesurado de la tecnología evitemos prohibir invitemos a hacer otras actividades atractivas para ellos involucremos a los niños en nuestras tareas de adultos pidiendo su ayuda y nombremos espacios en casa libres de dispositivos tecnológicos chao chao muchísimas gracias estefanía por esta información tan valiosa que nos acabas de compartir que de seguro será de gran ayuda y servirá a todas las familias envigaeñas para que sumemos por el bienestar el cuidado de nuestros niños niñas y adolescentes vamos ahora con el reto del día así que presten mucha atención en una hoja van a escribir las siguientes frases me doy cuenta de que ya pasó el tiempo para usar pantallas qué planes tienes para terminar tu tarea y luego poder jugar videojuegos cuál era el acuerdo que teníamos qué debes hacer antes de poder jugar con la tablet cómo evalúas el respeto de los tiempos para jugar en el computador confío en que apagarás el televisor para poder comer sin pantallas te amo pero la respuesta es no recorta estas oraciones en tiritas y después introdúcelas en una bolsa para que cada miembro de tu familia tome una leanlas unos a otros conversen en familia sobre los sentimientos y pensamientos que estas frases les generan por medio de esta actividad aprenderemos a manejar un lenguaje respetuoso cuando necesitemos que nuestros niños se desconecten por un momento de la tecnología recuerden publicar en sus redes sociales la actividad del día realizada junto a sus familias no olviden utilizar el hashtag envigado súmate al reto seguir mencionar y etiquetar asumemos familias nos vemos mañana a las 10 de la mañana por este mismo medio en nuestro canal de hito y en las redes sociales de sumemos familias hasta pronto